En la Kish, hermanos, hermanas solares, gratitud infinita aquí por su atención, los reconozco, valoro y respeto. En este día jueves 25 de julio del 2019 celebramos el día fuera del tiempo. Finalizamos el año de la luna cósmica. En este día, en diferentes partes de la tierra, celebramos el arte, la paz, la armonía. En toda la tierra, nos juntamos para celebrar este fin de año. Agradecemos todo el entendimiento que nos trajo este año de la luna cósmica. Celebramos con el arte. El tiempo es arte. Un excelente día para mantener nuestra paz y armonía. Personalmente es un día que me gusta estar solo. He participado por muchos años en eventos del día fuera del tiempo. Pero ahora, para mí es estar en paz, en armonía, agradecer todo lo que he transitado. Todas esas situaciones tensas, ahora las veo y agradezco. Este día es el día de El Caminante del Cielo Cósmico. El Caminante del Cielo, es ese puente que ayuda a unir lo terrenal con lo espiritual. Es la exploración, es el viajar, es el vigilar. En este día explorar los espacios, mantenernos en el aquí y ahora. Un nuevo comienzo, nuestro viaje personal ha comenzado, especialmente en este nuevo año del mago magnético. Un año para ser atemporales, vivir el aquí y ahora, que es el único momento y ser receptivos, vaciarnos de todo eso que no nos sirve para poder recibir. Un año de mucha sabiduría ancestral, conectarnos con los antepasados. Nos dejaron grabado en piedra, en códices, las claves para este momento presente, para evolucionar. El caminante nos invita a explorar, ay espérame, nos invita a explorar, a vigilar nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Si no la utilizamos, la mente nos utiliza, crea una personalidad, un ego. Sentimos que nuestro valor como personas depende de las posesiones, del dinero, de los títulos. No es así, somos más. Estamos jugando un papel cuando encarnamos en esta obra de la vida. Si puedes viajar, explorar un espacio, hazlo. Mantén tu paz, tu armonía. El caminante es importante liberar creencias limitantes para poder explorar de mejor manera. Espérame tantito, mi amor. Me estás tirando el micrófono. El tono 13, tonal 13 que le acompaña, las dos barras y los tres puntos, es la vibración Oxlajun y es el tono cósmico. Con este tono, tonal, finalizamos este año, finalizamos esta, espérenme tantito, esta trecena maya y bueno, el tono 13 es la trascendencia, es la presencia y es el cambio. Estamos pasando por tiempos de grandes cambios, se puede sentir, están cambiando, se está derrumbando. Lo viejo, para dar nacimiento a lo nuevo. Trascender. Cuando nos vayamos de este plano terrenal, ¿cómo nos van a recordar? Por los valores, no por el dinero, no porque tanto acumulamos, la manera que vivimos para siempre. En este plano es cuando servimos, ayudamos y nuestra esencia cuando nos recuerda, nos recuerdan por cosas buenas. El cambio no produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resisto, persiste, con la misma intensidad que lo resisto. Nos guía la tierra. Cabán, glifo maya, número 17. La tierra nos pide conectarnos con la tierra en este día fuera del tiempo. Abraza un árbol, camina descalzo, huele una flor. Conectarnos con la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. Prestar atención a las señales que nos guíen esas señales, esas aparentes casualidades. Son sincronicidades las cuales poseen el potencial de cambiar nuestra vida. Todo es sincrónico, el sol, quien es un sincronario. Llamamos calendario por de alguna manera que haya más entendimiento, pero nos sincroniza. El don del día, el kin análogo, el enlazador de mundo, Simi, glifo maya número 6, es el poder de la muerte. La muerte nos han enseñado a ver la muerte como algo negativo, como a temerle, como si fuera un final. La muerte es desapego, es soltar. A diario se nos pide que vivamos ciertas muertes simbólicas. Una separación, divorcio, una enfermedad, pérdida de trabajo, dinero, etc. Hay que cambiar lo que podemos en nosotros y lo que no lo aceptamos. No hay una de las mejores maneras para sufrir, es no aceptar lo que vivimos. Si no te gusta algo, cambia lo que puedas en ti. Si no acepta, la mente no le gusta, es que yo podría estar en este lado con esta persona, me iría mejor. Lo que vivimos es lo que nos toca vivir. Hay que entenderlo. El universo es como una madre amorosa, el gran espíritu, que procura a sus hijos, les da lo que les ayuda más y no lo que quieren. Si no soltamos, espérate ya por favor. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Te crees muy alfa? Por favor, espérense. Tú, espérate ahí, controla a tu hijo. Si no soltamos, es probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento, desafortunadamente. Crisis es igual a oportunidad. Toda crisis tiene el regalo de una gran oportunidad. Piensa en una crisis del pasado. Alguna situación que sentías que es así, no la librabas. Ahora te aseguro que si ves, en esa situación te ayudó a hacer un cambio. Poder oculto de la estrella. Y es el glifo maya número 8. La mat. Es el arte, la belleza, la armonía. Y la estrella nos recuerda mantener nuestra paz, nuestra armonía. Y en este día fuera del tiempo, es el arte, ese es el poder del arte. El arte es terapéutico, nos ayuda a expresarnos, nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Esta es mi forma de arte. Estos videos, busco maneras de poder compartir esta información a lo mejor de mi habilidad, con mi estilo. Siendo lo más didáctico, ¿verdad? Y me ayuda a mantenerme en el aquí y ahora. Estoy pensando en el pasado, en el futuro, no podría decir, no tengo un script ni nada. Hago una oración y que pueda decir lo que, lo que pueda apoyar más, ¿verdad? En luz. El quinantípoda, el reto del día es el reto de la noche. Akbal, glifo maya número 3. Y la noche, el reto es prestar atención a nuestro lado de noche. A nuestras sombras. Ser más conscientes. Y es a través de los sueños. Es muy interesante porque soñé. Con varias personas. Pero soñé que estaba con los perros en un lugar y de repente se aparecía un jaguar. Un balam. Y no me daba miedo, pero como era muy grande y conozco a, especialmente a Pakal, que ahorita pues tiene ya un año, dos meses, todavía es un bebé, pero las hormonas ya las trae así y es fácil que se pelee y cosas así. Sabía como que el jaguar no le iba a hacer nada, pero Pakal, a lo mejor sí se le aventaba, ¿no? Entonces, pues yo así como que jalaba a Pakal y a Maya. Y les decía, vénganse por acá y el jaguar nada más pasaba y se nos quedaba viendo y se seguía su camino, ¿no? Entonces, los sueños nos indican mucho de cómo estamos vibrando. Yo sentí paz. Eso me gustó en mi sueño, que no me alteré ni nada porque te dice mucho cómo estás vibrando. Entonces, presta atención a tus sueños porque las sombras ahí se reflejan mucho. Transitando el castillo rojo este del girar, del nacimiento, especialmente con este nuevo año, ahora que este día sirva para hacer esos cambios necesarios, llevarlos a cabo, no que se queden en el aire. Es como en el calendario gregoriano cuando es fin de año y todo mundo hace, todos fiesta, ¿verdad? Pero según esto, el propósito, voy a hacer este cambio y ahora sí, luego a los 10 días ya volvemos a hacer los mismos. Ser más conscientes, tomarlo. En este día, la estrella, el portal estelar de Sirio, lo que es la Tierra y el Sol se alinean. Por eso es muy importante. Y Sirio es uno de los portales estelares que brilla más en la noche. Para las mayas, las estrellas no son como nos han enseñado, como soles, son portales. Y si llegas a ver algún video de las imágenes reales, no todo el CGI o imágenes por computadora que nos muestran, porque no hay imágenes reales, todo es computadora, te das cuenta que son como portales, parecerían así como que están vivos, se mueven, muy interesante. Finalizamos el año de la luna cósmica. Dar gracias por esa purificación emocional. Perdonar. Es un día del perdón hoy perfecto con este año. Un ejercicio que te ayuda mucho. Piensa en alguna persona. Siempre tenemos a alguien. Algún familiar, alguna expareja, algo que sientes te dañó profundamente. Ahora imagínalo en luz rosa, imagínalo soltando, perdonando de corazón. El perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Y bueno, finalizamos la trecena maya, onda encantada del dragón, Imish. Trece días donde el dragón marca el propósito. Con el tono trece, trascendemos para alcanzar el propósito del dragón. Con la energía del caminante, explorando, viajando. Nuestro viaje ha comenzado. Pero estos trece días se nos ha invitado a confiar. A evitar preocuparnos. Aprender a recibir, sentirnos merecedores. Somos merecedores, no somos pecadores como nos han hecho ver. El dragón nos nutre. Confiar, confío. Es el ser y es el nacimiento. Trece días también para practicar en este día del perdón. Ser asertivos, decir lo que sentimos. Sin molestarnos ni ponernos sumisos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce tu arquetipo. Conoce tu luz, tus sombras, las tendencias, tus dones, desafíos, cómo integrarla y mucho más. Archivo PDF en más de 70 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una videolectura como esta, 35 minutos compartiendo información, la cual te ayuda. ¿Qué mejor cambio para iniciar que conocerme más a fondo? Es un mapa de tu camino de vida. Si te interesa tener alguna lectura vía Skype y vía WhatsApp, alguna consulta personal o aprender más del calendario Maya Solkin, aprender a hacer cartas natales, visita factormaya.com. Hay un enlace ahí con toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, salud, abundancia y sobre todo entendimiento en tu camino. En la queja. Hay un junabku, eva maya, emajo.